Muy buenos días, nos encontramos con el ciudadano contador público José Luis Navarro, presidente del Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas, a unas horas de que comience la reunión de presidentes, consejeros del país. Licenciado, pues muchas gracias por la entrevista para Visión Liberal y cuéntanos cómo obtuvieron la sede para este evento. Primeramente, mandar un saludo a todo el público que nos está escuchando, agradecer que nos hayan dado este espacio para estar en comunicación con ustedes y bueno, sí compartirles que por primera vez en Tamaulipas vamos a ser anfitriones al recibir aquí a todos los presidentes de los institutos electorales del país en esta reunión nacional de presidentes de institutos electorales. Por lo general se hacen tres reuniones de este tipo al año y bueno, tenemos la suerte de que bueno, por primera vez vamos a ser anfitriones aquí en Tamaulipas de una reunión de este tipo. Oye, contador, este, nos puedes, iba a decir, confirmar quién, quién ha confirmado, valga el pleonasmo, pero mejor, este, sabemos que hay algunas otras elecciones estatales en el país, mejor confirmanos quién no pudo asistir y por qué. Así es, este, efectivamente en este tipo de reuniones, algunos de los presidentes no pueden acudir, hay que recordar que ahorita en este momento, pues más de la mitad de los estados del país se encuentran o iniciando un proceso electoral o en medio del proceso electoral o concluyendo un proceso electoral. Por ejemplo, pues, este, algunos presidentes no nos van a poder acompañar, pues tenemos el caso de Michoacán, que tiene elecciones la próxima semana, tenemos el caso de Hidalgo y así, pues otros institutos que se encuentran ahorita en una dinámica en la cual, bueno, no les es posible acompañarnos, pero esto es algo normal, todas las reuniones, este, se cuenta con la mayoría de los presidentes, ¿no? Oye, contador, este, sabemos que va a haber algunos invitados especiales, aparte del, del presidente del IFE, este, el, es doctor, ¿verdad? Doctor Leonardo Valdés. Leonardo Valdés, este, ¿con quién más esperan contar en esta reunión? Claro que sí, son reuniones de trabajo en las cuales se abordan por lo general algún tema, el tema que seleccionamos para esta reunión es el de fiscalización en los procesos. Lo que hicimos fue estudiar el tema de fiscalización en los procesos electorales por sus diferentes caras, por todos los actores que participan en él. Te puedo decir que tenemos como invitado al director general adjunto de normatividad y relaciones nacionales e internacionales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Ciencias de Crédito Público. También tenemos, vamos a contar también con la presencia de Alfredo Cristalinas, quien es el titular de la Unidad de Fiscalización de los Recursos a los Partidos Políticos. Contamos también con la presencia de Juan José Margaín Madrazo, quien él viene de parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. También vamos a contar con la presencia del licenciado José Luis Vargas, quien es el fiscal especial para la atención de delitos electorales. También vamos a tener aquí, vamos a tener una reunión con el magistrado del doctor Flavio Galván, quien es magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y también vamos a contar con la presencia de la consejera Macarita Elizondo Gasperín, quien como todos ustedes saben, ella es consejera del IFE. En sí, todo este grupo de invitados especiales que van a estar en esta reunión.